Que traza bandita gamer, pinche bandita gamer Bandita gamer Como estan todos en este nuevo vlog Que hoy hablaremos nada mas y nada menos De todo lo que son nuestras plataformas De nuestro agrado, de nuestros puntos de vista Buenos y malos, de lo que es el video en streaming De aplicaciones, programas Todo esto que ya tenemos incorporado hoy En nuestros dispositivos móviles Y hasta nuestra Smart TV Vamos a comentarlo, así que aquí iniciamos Bien, pues ya les voy a hablar de dos aplicaciones De hecho son tres, una de regalo para todos aquellos Y bueno, una de streaming On demand que tenemos en paga es Blim, una aplicación netamente mexicana Del grupo Televisa y que bueno pues Tiene sus pros, tiene sus contras Una de ellas es que pues pagando Una cantidad de 109 pesitos Al mes, pues tienes toda la Programación en línea, no se para que Pero de todos los canales de Televisa Y por otro lado pues Sus películas que tienen ahí Que pues la verdad Si vas a buscar películas Que acaban de salir O películas muy buenas De taquilleras Pues no las vas a encontrar Si tiene su catálogo amplio Pero son más películas mexicanas Que han sido de Televisa Por ejemplo, algunas de Pedro Infante De Pedro Fernández De ese estilo, vas a encontrar bastantes Bastantes películas Si eres apasionado del cine mexicano Y más de las películas antiguas Pues esta es una muy buena opción Aparte de que te da la opción Para conectar cuatro televisiones Pero ver simultáneamente en dos Entonces Blim pues es una buena opción Económica Si no te gustan mucho las películas Hollywoodenses Si hay un catálogo Pero es muy limitado A diferencia de otras aplicaciones Como Netflix o Amazon Prime Creo que Blim va bien Cumple con el precio que tiene Una de las más económicas Aunque no puedes ver catálogo en 4K Obviamente por la situación Entonces Pues una opción económica Sería Blim Si te gusta el cine mexicano Y más de las películas Antiguitas Al igual que series y novelas Que vas a encontrar Creo que tiene un buen catálogo La otra aplicación que te tengo que comentar Es YouTube Premium Que de verdad con un costo De 119 pesos al mes Pues individual O una familiar Que te cuesta alrededor de 180 pesos Pues puedes ver Pues todo el contenido Que tiene YouTube Películas O cosas que tiene YouTube De manera personal Que hace su propio material Pues puedes ver sin comerciales Acuérdense que ya últimamente YouTube para ver todos los videos Saca tus comerciales Y eso se vuelve como que fastidioso Que te están interrumpiendo Tus canciones Tus videos favoritos Entonces con este pago Pues eliminas toda la publicidad Y ya puedes ver tus videos Sin problema alguno Yo creo que YouTube Está exagerando un poquito Con este pago Pero bueno La verdad es que no No sé si Si sea pues Para evitar Obviamente el comercio Que es lo que se está sosteniendo YouTube Y todos sus videos Entonces pues son las dos aplicaciones Que te recomiendo Y una tercera Que se llama Esta es gratuita completamente Pero es para los dispositivos Android Para que la descarguen En su dispositivo Y es ver películas Y se llama Dark TV O Dark Play Que es una aplicación Para ver películas En streaming Sin pago alguno Es gratuita la aplicación Solamente la descargas Obviamente no está En la Play Store Porque es una aplicación Obviamente Con contenido Que debe ser de pago Si quieres ver Avengers Si quieres ver Spider-Man Si quieres ver Todas estas películas Que son de paga La puedes ver aquí Obviamente la calidad Se reduce un poquito Es Vaya El desgaste Que vas a tener El precio Que tienes que pagar Por ser gratis Obviamente la calidad baja La gran ventaja Es que todas las películas Que están aquí Pues tienen la calidad De ser En HD Al menos en 720 No se ve tan mal Entonces Pues las puedes disfrutar Gratis La verdad es que son gratis Completas Y lo mejor de todos Que están en audio latino Está muy bien Tiene varios idiomas Muy buenos servidores No se te paran a media película Y es una buena aplicación Que yo te recomiendo Y que pues solamente La puedes aprovechar Si estás en un dispositivo Android O si tu tele Tu Smart TV Tiene esta aplicación de Android Para que la puedas instalar Descargar Y verla O en estos aparatitos nuevos Que son los TV Box Si tienes un TV Box Vas a aprovechar Esta aplicación Y muchas más Que te ayudan A ver contenido De paga De manera gratuita Obviamente pues si Tiene sus pros Y sus contras Pero pues una gran Reina aplicación Que yo te recomiendo Dark Play O Dark TV Para que veas Inclusive televisión De paga Como serían canales Como Universal Como TNT Y demás canales De ese estilo Como Warner Columbia Pictures Y demás Paramount Y bueno pues también Los canales de paga Como HBO Y los Fox Que ahí están En esta aplicación Solo para celulares Y nada más Que entrar No hay más Quitar la publicidad Ya sabes Quitar la publicidad Y buscar tu canal No tiene mucha ciencia Es una aplicación Muy sencilla Muy fácil de usar Con puros clicazos Y pues puedes ver Tu contenido On demand Pues bueno Yo me despido Soy Draco Espero te hayan gustado Estas opciones Que te acabo de proporcionar Y nos vemos Hasta la próxima Hola que a todos Amigas Yo soy el comandante Marcus O comandante Gafi Como ya vieron En el título Vamos a hablar Sobre lo que son Las plataformas De streaming Bueno yo voy a empezar Por una Que muchos conocen Que se llama Twitch Esta Plataforma Pues en parte Es Muy En su momento Fue muy innovadora Hasta Ya en la actualidad Pues es muy ocupada De hecho Nosotros la llevamos Ocupar Ya que No mete Tantas restricciones Como lo hace YouTube Obviamente Si tiene Sus restricciones Pero no son Tantas En este aspecto Pues ya Twitch Puedes hablar Un poquito Más de Por qué no Decirlo De libertad A diferencia De YouTube Pero Twitch Para mi Se me hace Una de las Plataformas Que en su momento Llegó a innovar Llegó a cambiar Obviamente Tendrá eso De que Los partners Porque Actualmente Pues Hay mucho De lo que Antes no había Porque antes No era como Que En Twitch Mucha gente No lo conocía Mucha gente Pues se dedicaba A lo que Era Eso del Streaming Y bueno Más que nada El gaming Actualmente Ya no solamente Es gaming Sino ya también Hay gente Que se ha Adentrado A lo que Sería Hacer Sus manualidades Hacer Trabajos Para Para Demostrar A lo que Van Haciendo A los Demás Que Hacen Y eso Pues Me agrada Demasiado Obviamente También lo Veníamos Viendo En YouTube Pero No era Tanto En Twitch Tu solamente Es para Streamear Y pues Hasta Lo puedes Cronometrar Que Eso ya También lo Tiene Facebook Gaming Y YouTube Pero Ese es Lo que Me va Haciendo Twitch La segunda De la cual Voy a Hablar Es Ni más Ni menos Que se Lama Nimo TV Nimo TV Es Obviamente Una Plataforma También De Streaming Pero Esta es China Si no Malo Recuerdo Ahí Nos Podrían Verificar Y Corregir Si En dado Caso De que Estemos Equivocados En los Comentarios Pero Nimo TV Es De una Empresa China Obviamente Este se Enfoca Más A lo Que Sería El Transmitir En vivo Ya sea De Juegos Deportes O Algún Otro Suceso De hecho Ahí Nimo TV Tiene Ciertos Contratos Que No Tenía Que No Tienen O No Tenían Ya No Sé Si no Malo Recuerdo Ya No Tenían Ciertos Aspectos Que Nimo TV Si tenía A diferencia De YouTube Y Twitch Porque Nimo TV Tienes La Capacidad Tú De Hacer Lo Que Sería Un Contrato Ahí Directamente Haces Un Contrato Tú Haces Cierta Cantidad De Lo Que Vendrá Siendo Directos Por Por Cierto Período De Tiempo Y Si Acarrea Vistas Pues Obviamente Te Vamos A Dar Una Compensación Monetaria Ese Era El Primer Aspecto El Segundo Era Que Tú Ya Podías Lo Que Andara Haciendo Si Lo Deseaba La Persona Que Hacía Los Directos Poner Lo Que Era Una Ruleta Tú Le Picabas Esa Ruleta Y Ya Te Salía Qué Tipo De Premio Podías Tener Si Te Daba Diamantitos O Una Caja De Lo Tendré Siendo Sorpresa La mayoría De Es A La Persona Que Está Viendo El Video Le Hacen Un En Cierto Punto Algo Bueno Porque Cada Persona Que Activara Esa Ruleta A La Persona Que Estaba Transmitiendo En Mimo TV Significaba Que Tenía Una Vista Y Esta Ruleta A veces Se Reiniciaba Cada Periodo De Tiempo Había Algunos Que Se Reiniciaban Cada Dos O Tres Horas Si Esta Persona Iba Tu Ruedita Ya Significaba Que Tú Seguías Viendo Ese Directo Y Animo TV Le Interesa A Diferencia De Lo Que Van Haciendo Twitch Twitch Pues Si Tiene Lo Que Van Haciendo Sus Personas Premium O Aquellas Personas Que Prefieren Obviamente Que No Haya Un Anuncio En Su Video A Que Si Los Exista Porque Obviamente Se Tiene Que Pagar Para Lo Que 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 Se Quite Todos Los Anuncios Pero Esa Ha Hido Mi Experiencia Y Pues Espero Que Les Haya Gostado Muchachos Nos Vemos Hasta La Próxima Y Bye Bye Y Que Transabola De Macuarros Yo Soy Poder Latino Y Bien A Mi Me Corresponde Hablar De Lo Que Es La Plata Forma Más Popular Creo Y Es Nada Más Nada Menos Que Netflix Esta Plataforma Es Muy De Un agrado Ya Que Encuentras Este Contenido Muy Variado En Particular Últimamente Han Sacado Como Que Series Hechas De Misma Plataforma De Netflix Y Han Sido Muy Buenas Por Ejemplo Contenido Es Lo Que Yo La Palabra Que Buscaba Contenido Propio Que Lo Genera Mismo Netflix Y Ha Hecho Tanto Películas Como Series Últimamente Hecho Unas Series Bastante Buenas Me Agrada Mucho Porque Tu Puedes Tener Control Parental Obviamente Cuidado Con Los Chamacos Como Ustedes Tener También El Tema De Hacer Tu Perfil ¿No? Quieras El Perfil Del Hermano La Papá La Mamá El Amigo El Cuate No Se Con Formatos 4K Entonces Es Bueno Que es La Pantalla De Este Soporte Formato También Es Muy Atractivo Por Eso Es De Que Me Agrada Mucho Porque Los Precios Son Bastante Accesibles No Son Muy Caros Es El Precio Razonable Y Eso Me Gusta También Lo Que Te Comentaba Sobre Los Perfiles Ya Que Si Tu Empiezas A Ver Una Serie Se Te Queda En Anclada En Una Lista De Las Series Y Películas Que Has Visto O Que No Has Terminado De Ver Y Ya No Se Mezcla Con Lo De Tus Familiares Por Ejemplo Con Tu Hermana Tu Papá Tu Mamá Ya No Se Mezcla Y Tu Puedes Seguir Encontrando Inmediatamente Donde Te Quedaste Y Seguir Viendo Tu Reposición Puedes Descargar Tu Contenido Eso Es También Algo Muy 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 De 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 Descargas El Contenido Para Que Cuando Estés En El Autobús En Cualquier Lugar Tu Puedas Verlo Sin Necesidad De Estar Conectado A Una Red Y Aunque Estás Conectado No Te No Es Muy Demagrado A 100% Ya Que No Tiene Mucho Contenido Nuevo Propio Pero Si Tiene Contenido De Antaño Ya Sabes Que Uno Es De La Escuela Entonces Eso Es Lo Que Me Llama La Atención Mucho Me Agrade También Puedes Descargar Por Ahí El Tema De Los Perfiles En Esta Región Aún Estaba Habilitado Creo Que Lo Que No Me Agrada Lo Que No Me Agrada Redundamente Eso Le pongo Un Taxosote Es De Que Tiene Ahí Mismo Ancladas Series O Películas Sobre Otros Canales Y Esos Canales A Subes Tienen Que Ser De Paga Y Eso Es Molesto Porque Imagínate Estás Ahí En Una Plataforma Que Estás Pagando Y Que Pasa Ves Hay Una Serie O Una Película Canale HBO Star Plays O Algo Así Se llama O Muchos Canales Que Tienes Que Pagar Por Lo Que En Teoría Ya Estás Pagando Pero En Fin Así Que Bueno Yo Creo Que De Calificación Le Nuestra Perspectiva Nuestra Recomendación De Este Vlog Espero Nuestra Siguiente Vlog Así Que No Te Olvides De Darle Like Comentar Y Suscribirte Activa La Pinche Campanita 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 Contra Malas Y Ahora Si Que Nos Vemos A La Siguiente Bye Bye Bueno Aquí Termina Otro Video De Gamer Recuerda Suscribirte Darle Like Y Ver Más Vídeos También Ponte Contacto En Las Redes Sociales Yo Soy Marlen Vlog Y Hasta La Próxima